Les quiero presentar la novedosa licuadora Performance Fusion Blade de Black & Decker. Esta es una licuadora profesional con un diseño de cuchilla con cuatro puntos de corte de alto rendimiento. Además podemos usar también para hacer un batido individual. Cambiamos el tazón grande, ponemos este pequeño, ponemos los ingredientes, licuamos, cambiamos la tapa y así podemos transportar. Es un sistema de jarra de licuado compatible. Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker con tres años de garantía. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos aquí a la cocina de todos ustedes. ¿Qué les parece para el día de hoy? Unos quequitos de zanahoria, que puede ser también de manzana porque vamos a combinar zanahoria con manzana. Quedan deliciosos, riquísimos. La novedad, aparte del sabor, es que los podemos hacer en forma cuadrada por este molde que tenemos que les voy a contar. O bien los pueden hacer en la forma tradicional redondos. Pero si quieren cambiar los cupcakes, los muffins, los quequitos y hacer los cuadrados, y hasta se puede hacer casi como un queque solo, ven que lindo, tenemos el molde para ustedes. Eso vamos a ir hablando durante el programa. Así que iniciemos. Lo primero que voy a hacer es cernir los ingredientes secos. Tengo harina, bicarbonato, polvo de hornear, sal y canela. Esos serían los ingredientes secos. Voy a poner dos tazas y media de harina en el cernidor. Dos tazas y media de harina. Dos cucharaditas de bicarbonato. En esta oportunidad vamos a usar más bicarbonato que polvo de hornear. Una cucharadita de polvo de hornear. Ponemos también un cuarto cucharadita de sal. Y por acá una cucharadita de canela. Vamos a ver. Dos y media taza de harina. Dos cucharaditas de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Un cuarto cucharadita de sal. Y una cucharadita de canela. Esto lo mezclamos. Y cernimos en el mismo tazón. Después vamos a agregarle una cucharada de ralladura de cáscara de naranja. Voy a ir en el tren. Ahí suena. Ya, ya que ni se va. Bueno, ahora, mira. Entonces, vamos a comenzar a... Por acá. Media taza de aceite. Lo vamos a poner en el tazón de la batidora. Con dos tazas de azúcar moreno o azúcar con caramelo. Y esto lo vamos a batir hasta que se incorpore. Voy a agregarle de una vez la vainilla. Que sería una cucharadita de vainilla. Y tengo también por acá tres huevos. Dos. Dos. raspamos un poquito las orillas y vamos a batir por 5 minutos mientras transcurren los 5 minutos nos vamos a una pausa y ya casi regresamos los hábitos son comportamientos que se repiten con regularidad y los desarrollamos sin pensar tener buenos hábitos nos permite alcanzar objetivos que mejoran nuestra calidad de vida protéjase del sol diariamente realice actividad física coma muchas frutas y verduras tenga una sola pareja sexual y no fume estos son hábitos que lo alejan del cáncer buenos hábitos buena salud bajar de peso no es por arte de magia tomás de laboratorio el maná calidad por naturaleza queremos ofrecerles un poderoso detergente líquido para el lavado desengrasado y sanitización total en nuestro hogar con este detergente con este detergente usted puede hacer varias fórmulas ya sea para lavar ya sea para lavar platos como desengrasante transporte de lavar platos de lavar platos en nuestro hogar con este detergente Tengo también dos tazas de manzana, también pelada y rallada. Y voy a poner una taza de pasas. Esto lo mezclamos. Tres tazas de zanahoria, dos tazas de manzana y una taza de pasas. Tres tazas de manzana y una taza de manzana y una taza de manzana y una taza de manzana. Y aquí en 22, 25, 40, 50, ¿verdad? Por si alguien quiere. Se nos van muy rápidos, pero siempre regresan, vienen más. Continuamos batiendo. Bajamos un poquito la velocidad y comenzamos a agregar ingredientes secos. Y alternando con la zanahoria, la manzana y las pasas. Quedan muy húmedos porque si ustedes ven, es bastante cantidad de zanahoria y manzana. Y ambas van a soltar bastante inmediato. Están deliciosos. Y ya tenemos el horno precalentando a 350 grados. Batimos solo a incorporar y listo. Y ahora vean, como les dije, este es el molde de los quequitos cuadrados. Me encanta porque yo una vez hice esto que están viendo acá. Vamos a ver si lo hacemos hoy también. Para, digamos, un queque cumpleaños o algo así. Los juntamos todos. Vamos a poner las capsulitas, ¿verdad? Los lustramos sin llegar a las orillas y nos queda como el queque principal, ¿verdad? Y luego nada más, cada uno coge su pequito y no tenemos que partir. Fácil, ¿verdad? Recuerden que ya que ni los tiene. 22, 25, 40, 50. Entonces, las mismas capsulitas redondas las ponemos porque recuerden que al poner la pasta, la capsulita va a tomar la forma cuadrada. También son de tips, estas de Animal Prime. A mí me encantan todas las novedades, ¿verdad? Que vamos teniendo cosas diferentes en la cocina. Igualmente voy a hacer unos redondos para aquellos que no tengan el molde de cuadros, de quequitos, o no lo puedan adquirir, ¿verdad? Se trata que hagan la receta, ¿verdad? Voy a tomar dos cucharas para distribuir esto. Pero si quieren lo hacemos mejor en la próxima parte del programa. Recuerden que Aeromobile también está ahora en Curriabat. Para los que están del lado este de San José, está a la par de la contigua agencia KIA. Este teléfono es 22, 53, 6, 7, 14. Ustedes pueden llamar y les hacen un presupuesto sin ningún compromiso y van a quedar enamorados de las cocinas, de los precios, porque tienen para todo el mundo. Desde la cocina sencilla hasta la cocina más lujosa que ustedes quieran. Todo, los materiales, hay donde escoger. Y unos diseños espectaculares. Sí, me da un momentico, mi tata, que estoy en televisión. ¿Cómo están, amigos? Les saluda Paco, el Paco, policía, así es, hay desamparados. Vengo a darles una súper noticia. Vea, la nueva tecnología en telefonía. Sky, Sky, 13 megapinceles, 4G. Vea, cobertura nacional. Usted anda por todo el país y no va a tener ningún problema. Vea, y una cosa muy importante. Este tiene soporte y repuestos aquí en Costa Rica. No como otro que trae un teléfono y ya hay que ir a arreglarlo allá a la conchinchina. No, este tiene soporte y arreglo aquí en Costa Rica. Por fin no se le va a joder tampoco. Otra cosita muy importante, ya sabe. Pregunte por el CAI, ¿verdad? Por el CAI. Y otra cosa, puede tenerlo y conseguirlo en las principales tiendas de celulares de Costa Rica. Ya sabe. Se lo digo yo, se lo recomiendo. Paco el Paco, si es aire desamparado. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 2240-5495 o al 8392-6963. Expedición TRT Express. Le recomendamos los mejores hoteles al mejor precio. Hotel Tramonto se encuentra en Playa Hermosa, Jacó, Costa Rica. Entre el océano y las montañas, habitaciones espléndidas con una acogedora vista al mar. Un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana y una gran oferta para usted. Hotel Tramonto es el placer en Jacó. Expedición TRT Express. Hoy los invitamos a conocer el Hotel Club del Mar, frente a esta hermosa playa. Así que vamos para ver qué nos ofrecen. En este momento me encuentro en el acceso hacia la playa, en donde usted pueda disfrutar cualquier deporte acuático o simplemente relajarse con el sonido del mar. Así que no lo piense más y venga y disfruta de esta gran experiencia que le ofrece el Hotel Club del Mar. Expedición TRT Express. Viajeros del Sur te invita a viajar por Europa en Navidad, ¿qué les parece? Saliendo el 19 de diciembre, visitando increíbles lugares como Madrid, Amsterdam, Zürich, Roma y mucho más. Incluye boletos aéreos, tour, hospedaje, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Esta Navidad tan especial la puede disfrutar llamando al 25-1805-79. Ahora sí, vamos a comenzar a rellenar las capsulitas. Con dos cucharas, vean lo que les digo, inmediatamente la capsulita va a tomar la forma cuadrada. Y el horno precalentado, estamos totalmente sincronizados. No los llenen mucho porque van a crecer bastante. Mientras yo voy haciendo esto, quiero recordarles que visiten nuestro sitio web www.vivienentococina.com, ¿verdad? Y también que se vuelan a nuestra familia de Facebook. Ahí están viendo nuestra página de Facebook, que siempre estamos interactuando. Cada día somos más y más. Y recuerden que yo les subo la receta, les subo el video, subimos las pizcas de motivación y compartimos muchísimo, ¿verdad? Tienen que estar, o sea, entrar a la página y poner me gusta para que estén recibiendo toda la información. Lo encuentran así como Viviana en tu cocina. Sino también en nuestro sitio web, que es www.vivienentococina.com, vean ahí donde está la F. Ahí ustedes hacen clic y se van directo a nuestra página de Facebook. Ahí le pueden poner me gusta también. Es más fácil encontrarlo así. Y si quieren, ahora vamos a nuestra pizca de motivación. Pensá como adulto, viví como joven, aconsejá como anciano y nunca dejes de soñar como niño. Bueno, y les cuento que con esta mezcla salen perfectamente los 36 quequitos, una cantidad bastante grande, ¿verdad? Lo estamos rellenando como a la mitad porque van a crecer mucho. Vamos a ver, por aquí le falta un poquito. Ahora sí, los llevo al horno. Esperemos que pase este tiempo para que los vean. Bueno, y ahora sí, pasaron 30 minutos exactos y vean la belleza. Aquí están. Vean con qué facilidad vamos a sacarlos, los moldes. Vean cómo quedan de lindos los cuadritos. Entonces, como les decía, los quequitos ustedes los pueden servir así individuales, con algún besito ahí que les vamos a hacer ahí una pequeña decoración. Y si quieren hacer un queque de cumpleaños, si harán en carreras o no quieren tener que partirlo, entonces es la idea que les voy a dar. Como les dije, no se preocupen, estos son los cuadrados. Si no tienen el molde o no lo pueden comprar acá, entonces también los pueden hacer redondos que quedan perfectamente, ¿ven? Un poquito así, no hay problema. Son 36 porciones de esta cantidad de receta. Como les decía, entonces si ustedes quieren hacer un solo queque, simular un solo queque, entonces los juntamos así. Y ahora les vamos a hacer un lustre para ponerles encima. Vean, aquí tengo el whip topping, que es la base para pastelería o relleno, ¿verdad? De tips, es una taza, está bien frío. Y en este caso yo le voy a poner 4 cucharadas de dulce de leche. Y batimos. Hasta tener consistencia de lustre. Lo voy a dejar ahí batiendo y nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Amigos, les quiero recordar que es ahora que tienen que llamar a Saint Tech al 4040-0106. Para que sean unos expertos en computación, pueden empezar desde cero o bien los más adelantados, descubrir más cosas. Recuerden, 4040-0106. La promoción Pruebame de LG también se la ofrecen por la compra de las lavadoras Inverted Direct Dry. Por la compra de su lavadora, le obsequiarán un bono de 30 mil colones para aplicarlo en la tienda de su compra en un segundo producto LG, más dos detergentes Ariel gratuitos. También recuerden, tiene 30 días para probar el producto y si no está satisfecho, se lo cambiarán por otro producto LG. LG nos ofrece mayor durabilidad, ahorro de energía y cuidado para la salud. Este 3 de noviembre, Viajeros del Sur estará abriendo Parro y Taco Café Viajes frente al Bac San José en Curriabat. Tendrán batidos 100% naturales, variedad de ensaladas, café, postres, también los famosos pinchos y muchísimo más. Con amplio parqueo y una atención exclusiva. Pueden llamar al 2288-0064 o bien búsquenlos en Facebook. Hola, soy Lorena Velázquez y vengo a presentarles mi nueva línea de boquitas congeladas. En este caso les presento las bolas de pecanas, son deliciosas, son riquísimas, son chiclosas y por supuesto las puede conseguir en su punto de venta favorito. Les quiero contar que en Orión le ofrecen tutorías individuales o grupales a nivel de secundaria en todas las materias, ahora que se está preparando para los exámenes de bachillerato y también a nivel universitario. También tienen el programa de bachillerato para terminar el colegio por madurez. Con 20 años de experiencia le garantizan los resultados. Aproveche y llame a Orión al 2234-8537. Y en nuestro consejo de hoy les quiero contar que para evitar la contaminación cruzada o contaminación de otros alimentos en la refrigeradora debemos guardar las carnes crudas en la parte inferior de la refrigeradora así evitamos la contaminación de los otros alimentos por goteo. Bueno y ahora sí, ya está listo nuestro lustre, vean la delicia. Entonces lo que vamos a hacer, si ustedes quieren lo pueden hacer extendiéndolo con una espátula. Lo van cubriendo o bien si quieren lo ponen en la manga de silicona que le va a quedar más bonito y hasta más rápido a veces, ¿verdad? También me gusta recordarles que ahí tenemos la manga de silicona que viene con diferentes boquillas. Me cuenta ya que alguien que le entraron esta semana así que si quieren comprarlo pueden llamar al 2225-4050. Yo estoy encantada con esta manga, no guarda olores, se seca rapidísimo, no se mancha, tiene las boquillas básicas y es muy fácil de manipular, me explico. Entonces, si vamos a hacerlo simulando un solo queque, no, lógicamente no lo vamos a cubrir a los lados. De todas maneras ya las cápsulas tienen un motivo de animal primo y bonito, ¿verdad? Comenzamos como dejando una orillita. Y después con una paletita, cogemos cada cuadrito como si fuera cada tajada y le ponemos en el plato a cada persona. Voy a hacer primero la marca. Aquí nos queda un rectángulo ahora, al unirlos. Esta es la ventaja de hacer los cuadrados porque si los hacemos redondos es más difícil. Siempre nos van a quedar huequitos, ¿verdad? Bueno, ven, y así está. Como les dije, a la hora de servirlo, nada más con una espátula, no lo quiero hacer ahora porque lo sale. Por debajo, ala, y listo. Y si no, pues los hacen así redonditos. También le podemos hacer... Una rica roceta con este lustre. Lo voy a poner por acá. Y tenemos un confitillo naranja. Nanjarado, como decía Daniela. ¿Verdad que están lindos? Bueno, con todo el cariño les regalo la receta. Vamos ahora a revisar ingredientes. Para nuestros quiquitos de zanahoria necesitamos Dos y media taza de harina Dos cucharaditas de bicarbonato Una cucharadita de polvo de hornear Un cuarto de cucharadita de sal Una cucharadita de canela Una cucharada de ralladura de cáscara de naranja Media taza de aceite Dos tazas de azúcar moreno Una cucharadita de vainilla Tres huevos Tres tazas de zanahoria rallada Dos tazas de manzana rallada Y una taza de pasas Y para el gusto sería una taza de good topping de tips Y cuatro cucharadas de dulce de leche Bueno, y ahora les quiero recordar Arequipito Es una golosina Para que vienen las fiestas de la alegría Que queremos darle algo rico a los niños Les recomiendo el arequipito Para nosotros también están deliciosos Recuerden que es un tubito como este Con la misma tapita abrimos Delicioso Este es con chocolate Y hay solo de dulce de leche Estos otros Los arequipitos los consiguen en diferentes lugares Ahí están viendo O bien pueden llamar a Super Candy Que es el teléfono 22 39 74 95 Deliciosísimos Bueno, y ahí está nuestro queque de quequitos ¿Qué les parece? Al final eso resultó la receta Y también los quequitos individuales Como ustedes quieran presentarlos Una linda idea Que con todo el cariño Como siempre se las regalo Y para mañana En nuestro calendario recetas Vamos a ir a ver Que tenemos La torta de yuca y queso Ahí está en el horno Véanla Ahí la están viendo Recién salida del horno ¿Verdad que es una delicia? No se la pueden perder mañana Entonces a las 10 de la mañana en punto Que Dios los conme bendiciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!